Con una pata colgando, despojo de una pedrada, pasó el perro por mi lado. Un perro de pobre casta, uno de esos callejeros, pobres de sangre y de estampa. Nacen en cualquier rincón de perlas tristes y flacas, destinados a comer basura de plaza y mulaza. De pequeño, porque el fino y ágil de la infancia son un baloncito de peluque, tibios bordones de lana y lo miman, los acaricia, los sacan al sol, les cantan. Y de grande con que, porque ya se les fue la gracia, los dejan a su ventura mendigos de casa en casa. Sus hambres por los rincones y su sed sobre las charcas. Y qué tristes ojos tienen, qué recóntita mirada, como si en ellos pusieran su dolor a media hasta. Y se mueren de tristeza a la sombra de una tapia, así que un lazo no le da una muerte anticipada. Yo lo llamo, ven, ven, ven. El perro escucha mi voz, olfatea mis palabras como esperando, temiendo, pan, caricias o pedradas. No en vano, lleva marcado un mal recuerdo en su pata. No vuelve a llamar, ven, ven. Dos y las medias avanza, moviendo el rabo con miedo y las orejitas gachas. Ven aquí, no te hago nada. Y adiós la desconfianza. Que ya se tiende a mis pies con tiernos aullidos, habla. Ladra para hablar más fuerte. Salta, gira, gira, salta. Lloran, ríen, ríen, lloran. Lloran, lengua, orejas, ojos, patas. Y el rabo es un incansable abanico de palabras. Es su alegría tan grande que más que hablarme me canta. ¿Qué piedra te ha dejado así, tan renco, así, malaya? ¿Qué piedra? El perro me entiende. ¿Sabe qué maldigo la pedrada? Esa pedrada dura que le destrozó la pata. Y con el rabo me está agradeciendo la lástima. Pero vos no te preocupes, no te preocupes porque ya no te ha de faltar nada. Yo también soy callejero, aunque de distintas plazas. Y a patitas rotos y tristes voy de jornada en jornada. Las piedras que me arrojaron me dejaron rota el alma. Entre basuras y tierra tengo mi pan y mi almohada. Vámonos, perrito mío, vamos, vamos, anda que te anda. Con nuestra renguera cuesta, con nuestro dolor en anda. Tú por tus calles callada, yo por mis calles desiertas. Tú la pedrada en el cuerpo, yo la pedrada en el alma. Y cuando mueras, amigo, yo te enterraré en mi casa. Bajo un letrero, aquí yace un amigo de mi infancia. Y en el cielo de los perros, pan tierno y carne mechada, te regalarás a un roque una muleta de plata. Era joven y era viejo. Era viejo y era joven. Por más que yo lo cuidaba, el tiempo malo pasado lo dejó medio sin alma. Fueron muchos hambres, mucho peso para sus tres patas. Y una mañana en el huerto debajo de mi ventana lo hayé tendido, frío, como una piedra mojada. Como un duro mojo, el pelo con la rocío brillaba. Ya estaba mi pobre perro muerto de las cuatro patas. Hasta el cielo de los perros se fue, anda que te anda. Las orejas de relente y los hiquitos de escarcha. Por telos y dueños del cielo, San Roque en la puerta estaba, ortopédico de mimos, cirujano de palabras, bien surtido de recambio con que curar viejas taras. Para ti, un rabo de oro. Tú, tus colmillos de nácaro. Tú, y mi perro lo miraba. Tú, tu muleta de plata. Ahora sé por qué la noche está toda agujereada. Estrellas, luceros, no. Es mi perro. Es mi perro que cuando anda con su muleta va haciendo agujeritos de plata.